Un cordial saludo a los tutores, estudiantes y funcionarios, así como las personas que nos siguen por Onda Unit. Nos acompañan en la mesa principal la señora Katia Calderón Herrera, vicerectora académica, el señor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, las palabras del señor Humberto. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a doña Katia, que nos honra con su presencia y a la cual le agradezco desde ya el apoyo que nos ha dado en muchos diversos eventos como este. Pero sobre todo a ustedes como tutores, tutoras, encargadas de cátedra, que hacen este esfuerzo el día de hoy, sábado, que después de un trabajo arduo durante la semana, pues nos reunimos ciertamente para compartirles y compartirnos unos a otros experiencias en un tema tan diverso, tan complejo como es la investigación, que al fin y al cabo es la base del trabajo final de graduación. Quería compartirles una pequeña reflexión, pensando en tres temas, graduación, programa formativo y TFG. Porque de lógico, los que somos docentes o estamos al frente de las diferentes carreras, ya sea como directores de carrera, como directores de cátedra o como tutores o tutoras, pues esperamos que un estudiante al finalizar su programa académico, de nivel de grado, ¿verdad?, se encuentre formado en los fundamentos teórico-metodológicos de la disciplina. Para ello, ha recibido las tutorías, leído distintos materiales didácticos, rendido pruebas, indagado, preparado ensayos, tareas, y desde luego que ha tenido una evaluación positiva de su desempeño académico. Sin embargo, la pregunta que podríamos hacernos es si está preparado para elaborar el trabajo final de graduación. Y mi respuesta es, no siempre, por tres razones. Primero, porque existen disciplinas en las cuales los programas formativos no tienen muy poco de teoría y metodología básica de investigación. Se le da más énfasis a la especialización. Y quizás al final, hay un curso por ahí, perdidillo, que habla sobre cómo investigar. Y eso sabemos que no es suficiente. Lo segundo es que la evaluación de los aprendizajes, por lo general, en ciertos programas, se encuentra fundamentalmente centrado en exámenes o tareas. Eso no le aporta muchísimo a la experiencia investigativa. Y tercero, el estudiante haya comprendido que investigar es un asunto de aplicar una suma de técnicas e instrumentos. Al final, pues hace un TFG que no tiene las condiciones de calidad, de rigurosidad y de aceptación académica. Un problema adicional es cuando los directores del TFG no están debidamente formados en investigación. ¿Qué da por resultado de esto? Que el proceso investigativo, llamado a ser placentero y emocionalmente, diríamos agradable, interesante, se hace errático, infructuoso, cansado y aburrido, dando como resultado el abandono y el aumento de la larga fila de egresados sin graduarse. Y se traumatiza el estudiante porque hay una mala formación de quien lo dirige. Y en ese aspecto, el estudiante es como lo que ocurre aquí con matemáticas. Yo siento que los costarricenses no tenemos problemas con las matemáticas. El problema es cómo enseñan las matemáticas. Entonces, obviamente, si enseñan mal, pues el estudiante no va a lograr. No se trata de hacer largo y complejo la experiencia investigativa del TFG, como tampoco de considerar al estudiante como único responsable. Abandona, no siguió, le faltó interés, no tuvo suficiente esmero, etc. ¿Verdad? Siempre se va a culpar y esa no es la idea. Bajo esta consideración, la dirección de la escuela, por medio de la COMI, y ahora con el respaldo de la carrera de bibliotecología, pues nos decidimos a continuar esforzándonos por profundizar en el tema de la investigación. Y ya este es el tercer encuentro de investigación dedicado a analizar la importante etapa de la experiencia investigativa, porque así es lo que lo consideramos, como una experiencia investigativa, y no como un requisito. En ese sentido, los aportes que ustedes nos darán hoy serán de incalculable valor, porque va a enriquecer estas experiencias que día con día, pues las tenemos que asumir. Y hoy es el propósito de que afinemos esos instrumentos, conversemos sobre lo que hemos hecho bien, y sobre las cosas que quizás haya que mejorar, de lógico que estamos en eso para un aprendizaje, porque el aprendizaje es continuo y es colectivo. Muchísimas gracias a las personas organizadoras, a Onda UNED, que hoy nos transmite y va a estar en la web, este trabajo que vamos a realizar hoy, a los compañeros de Mercadeo por el apoyo, y insisto a Doña Katia como vicerrectora académica, por sacar de su tiempo, de una semana tan dura que fue esta, Doña Katia, que estuvimos en cargas académicas y otras cosas más, y sin embargo, pues hoy la tenemos acá. Muchísimas gracias Doña Katia, muchísimas gracias a ustedes, y desde ya, pues éxitos en este trabajo que es colectivo. Buenos días. Gracias, Don Humberto. Seguidamente, la señora Katia Calderón, vicerrectora académica, nos dirige su mensaje. Voy a quedar ahí sentada, pero mejor me levanto, ¿verdad? Buenos días, compañeros y compañeras, buenos días, queridos estudiantes, compañeros profesores tutores y profesores directores de cátedra, un saludo muy especial también a Doña Gabriela, que nos acompaña del INIE, y que además tenemos el honor de escuchar ahora, en la primera conferencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, en esta hermandad que tenemos con la Universidad de Costa Rica, y me agrada mucho también ver que también tenemos compañeras de otra escuela, que estarán también en el panel. Son esfuerzos que no son nuevos, creo que los esfuerzos sostenidos por el fortalecimiento de la investigación en la docencia no pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Le agradezco profundamente a Doña Rosario Solano, que puntualmente me invita a estas actividades, y que le agradezco que tenga siempre la deferencia Doña Rosario, que inició hace tres años con estos espacios, que creo que han sido de mucho provecho, y convendría que ustedes como escuela evaluaran cuáles son los frutos de esto. Yo tengo mis datos, probablemente no tan exactos como los tengan ustedes, pero en general tengo siempre, o por lo menos en los últimos años, buenas noticias, no solo del incremento en la graduación de nuestros estudiantes, y de nuestras carreras, en diferentes escuelas, sino también de la calidad y la mejora, por parte de nuestros, por ejemplo, de los padres evaluadores, que últimamente nos han dado también buenas noticias en este sentido. Creo que los esfuerzos que hace la escuela, y particularmente las carreras, las cátedras, en fin, las personas dedicadas al fortalecimiento de la investigación, y este año, que se incorpore a la Comisión de Investigación, y de Extensión, pues esperamos que sea un esfuerzo integrador, que colabore para el fin último, que es que allá, afuera, los profesionales sean cada vez mejores, y tengan mejores condiciones para desarrollarse en el servicio, en el servicio a los demás, básicamente. Así que muchísimas gracias, concluyo como empecé, agradeciéndoles, y al contrario, don Humberto, para mí es un honor siempre poder acompañarles, a estas actividades, siempre que me inviten, obviamente. Así que muchísimas gracias, y un saludo también muy especial a los estudiantes, que espero que lo aprovechen, y que logremos que estos espacios sean cada vez más eficientes en la docencia. Muchísimas gracias, buenos días. Agradecemos a don Humberto y a doña Katia, y los invitamos a ubicarse en los asientos del público. A continuación, la conferencia a cargo de la señora Gabriela Brenes Villalobos, investigadora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. La señora Brenes es consultora en la elaboración del Plan Institucional de Gestión de Riesgo del Instituto de Investigación en Educación. Es consultora de desarrollo de un módulo en línea sobre cambio climático, perteneciente al curso sobre Plan de Manejo de Emergencias, para la Oficina Regional para Latinoamérica de la Protección Animal Mundial, curso que pertenece al programa de capacitación de la Unidad de Rescate Veterinario en Emergencias de la Universidad Nacional. Es docente en investigación y consultora del desarrollo de un curso en línea sobre manejo de animales en desastres de la Oficina Regional para Latinoamérica de la Protección Animal Mundial, curso que pertenece al programa del técnico básico de gestión integral de riesgo, de la Escuela Nacional de Protección Civil de México, docente en psicología de los procesos grupales y asistente de investigación en el proyecto Boletín Estado de la Región de América Latina y el Caribe, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de febrero a junio. Sin más preámbulo, la señora Brenes. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos todos y todas, el señor Humberto, la señora Katia. Agradecer también al equipo coordinador por haberme invitado. Más o menos la idea mía hoy es hacer un recorrido sobre la investigación cualitativa y también brindarles un poco sobre la experiencia que he tenido yo en la inserción de este enfoque de investigación y también en mi experiencia a nivel comunitario. Yo, como lo dijeron anteriormente, tal vez escucharon que he hecho muchas cosas que tengan que ver con desastres. Un poquito como para contextualizar, mi formación de base es la psicología. Soy psicóloga social comunitaria. Entonces, toda mi expertiz en campo ha sido en abordaje y inserción comunitaria. Sin embargo, también pude sacar una maestría en gestión de riesgo y atención a emergencias y entonces mi área de inserción es todo lo que tenga que ver con procesos comunitarios de gestión de riesgo. Entonces, así como que se une un poco, ¿qué es esto del riesgo de los desastres? Psicología y también investigación, por supuesto. Bueno, una de las cosas que nos trae acá es lo social. Y también hay ciertos mitos y ciertos estereotipos entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Se cree pensar tal vez que lo cuantitativo es sólo el área de ciencias naturales y que ciencias sociales no se hace cuantitativa y que lo cualitativo es sólo lo social. Esto no es cierto. Sin embargo, es fundamental trabajar en un plano comunitario desde la investigación cualitativa. Y más adelante voy a ahondar en esto. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa, y con esto ya me estoy entrando un poco más en el tema, tiene que ver con la profundidad de lo que se quiera investigar. Tiene que ver con el contacto con la gente. Bueno, podemos decir entonces que el proceso social es una cuestión creada, construimos conocimiento, construimos proceso, y parte entonces de lo que se quiere investigar con el enfoque cualitativo es de dar, irle dando ese conocimiento, ese enfoque, ese acercamiento a las comunidades o a las personas con las que investigamos. Bueno, aspectos generales, sí es utilizada mayoritariamente en ciencias sociales, sin embargo, la investigación cuantitativa también. Generalmente cuando yo he trabajado desde mis procesos de investigación y ahora también como directora de tesis, generalmente se trabaja con técnica mixta, ¿verdad? Si bien es cierto, el enfoque es a partir de la investigación cualitativa, se recurre en un primer momento a técnicas cuantitativas para acceder como a un panorama general primero, y después a partir de eso que se encontró, se busca entonces profundizar por medio de técnicas cualitativas, y más adelante voy a referirme a esto. Hay muchos métodos, ¿verdad? Cada uno parte de diferentes permisos por una cuestión también de tiempo, y una cuestión también de mostrarles un panorama general, no me voy a referir a cada uno de ellos, pero es muy rico en metodología y en técnicas. Y estos métodos, ¿verdad? Es muy importante que no se pueden considerar independientemente del proceso de investigación, y eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa en investigación cualitativa? Bueno, que a veces tenemos que tomar decisiones in situ, tenemos que tomar decisiones en el campo, y eso no quiere decir que no sea viable, ni sea verificable, ni sea un método confiable. Sin embargo, que como trabajamos con comunidades, como trabajamos con personas, con relatos, con historias de vida, con entrevistas, muchas veces, a lo largo de la investigación nos damos cuenta que se puede cambiar, que se puede girar, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a un entorno dinámico, que es la comunidad. Les voy a poner un ejemplo. En un proceso de tesis del tema que yo trabajo, que es el tema de gestión de riesgos, se estaba tratando de ver sobre la percepción de riesgo que tenían los y las habitantes de Sigzaola, en la zona sur, el Caribe sur, no sé si se ubican en la frontera con Panamá. La hipótesis, por decirlo así, o la premisa principal de la investigación era que, como es una zona que se inunda mucho, las personas iban a tener una percepción de riesgo acerca de la inundación, como la prioritaria, es decir, el miedo o la problemática mayor para ellos, iba a ser la inundación. A partir del proceso de investigación, que eso fue un trabajo final de graduación, a partir de ese proceso, en el camino, el equipo y las personas participantes en la investigación nos dimos cuenta, por medio de entrevistas y ciertas técnicas, trabajando con la gente, que no, que las inundaciones no eran la principal problemática, que existían otras problemáticas de índole económico, de índole social, que la población la tenía con mayor preocupación. Fue ahí entonces cuando se decide cambiar ciertas técnicas, ¿por qué? Para profundizar eso que encontramos nuevo. Y esa es la flexibilidad que es necesaria para trabajar en la investigación cualitativa, tener esa capacidad de lectura del contexto, de lectura del proceso, y de decir, no, es como yo trabajo con relatos, con la realidad de la persona que está al frente, de la comunidad en la que estoy, entonces puedo cambiar mis resultados, porque no cambio mis objetivos, ¿verdad? Lo que cambia es las técnicas a utilizar. Bueno, este, no sé si pueden ver, quedó un poquito lejos, pero básicamente, este, lo que queremos dar con esto es, es un poco de la naturaleza, lo que ya les venía explicando, ¿verdad? La naturaleza de la investigación cualitativa, tiene que ver con las representaciones, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con las historias de vida, tiene que ver entonces con la inserción en una comunidad, ¿cómo yo me acerco? ¿Cómo empiezo? ¿Desde dónde también nace el proyecto de graduación? ¿Cómo tomo yo la decisión? Si es una técnica mixta, o si es simplemente técnica cualitativa, ¿por qué hacer entrevistas a profundidad o historias de vida? Si me voy a ir por un modelo etnográfico, o por un modelo más, más de, de, de una cuestión de, de entrevistas y grupos focales, que eso también más adelante me voy a referir. Entonces un poco también tener en cuenta que no, no se trabaja con datos, tal vez desde la objetividad que se trabaja la, la investigación cuantitativa, pero sí se trabaja con procesos, y se trabaja con la subjetividad. Yo creo que esta es una de las diferencias más importantes, ¿verdad? Y eso no quiere decir, insisto, que la investigación cualitativa no sea verificable, ni validad, ni que tenga, ni que pierda validez. Sin embargo, sí la gran diferencia es que, es, hay una subjetividad con la que yo estoy trabajando, y esa subjetividad, me permite a mí, tomar decisiones, como el ejemplo que les, les presenté anteriormente, y cambiar cosas, y leer, ¿verdad? Como decimos nosotros, el proceso comunitario. Ok. Una de las principales características, es que se pregunta el por qué, y el cómo. Un ejemplo, ¿cuál es la percepción de riesgo que tiene la comunidad de SIGSAOLA sobre su contexto? Si percibe o no percibe el riesgo. Me pregunto el por qué, qué pasa, cómo, y cómo llego a eso con las técnicas. Después, más adelante, les voy a explicar más o menos cuáles son las técnicas más utilizadas. ¿Por qué suceden las cosas? Y, cuando, cuando yo tengo, bueno, yo soy docente de un grupo de primer año, de psicología, en psicología nos dan ocho cursos de investigación. Entonces, ese primer curso es, darles una introducción general y presentarles los dos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Entonces, yo a ellos les doy un ejemplo, por ejemplo, de que, tal vez, un, una investigación cuantitativa, nos puede dar indicadores, y nos puede dar datos concretos, acerca de lo que sucede. Entonces, qué sé yo, tenemos el 50% de la población, percibe que la inseguridad en este momento está en aumento. Y eso es un dato verificable, objetivo, viable. Sin embargo, si yo quiero explicarme el por qué y el cómo la gente está percibiendo eso, desde qué contexto, si lo perciben igual las personas que viven en la frontera con Nicaragua, a las personas que viven en San José Centro, a las personas que viven, por ejemplo, en Punta Arenas, entonces, ahí ya yo necesito la investigación cualitativa, para entrevistar, para visitar, para observar. También, parte de eso, entonces, es buscar esta comprensión profunda, ¿verdad? Por eso es que, los, una, una estrategia muy, muy rica en la investigación es, es hacer técnica mixta. Por un lado, tengo un dato general, pero ya entonces eso me va a permitir ahondar en lo que mis objetivos de investigación me permiten. Entonces, la comprensión profunda. Y, y bueno, también en el área de la psicología, para nosotros es también muy importante estar ahí con la persona, ver sus gestos, ver sus silencios, ver qué dice, qué no dice. Y entonces, también, cobra un poco más de, de, de sentido, este acercamiento, para, para estar ahí con la persona, y decirle, bueno, tengo este dato, ¿usted qué piensa acerca de esto? Ah, yo pienso que tal, y esto, esto se explica por esto. Ah, ¿por qué? Porque yo nací de tal lado y entonces es diferente. Entonces, ahí yo le voy, ahí voy, dándole como cuerpo, ¿verdad? a estos, a estos, a estos, a este dato, lo voy llenando de información, pero eso sí, la información que se requiere, o que se recoge, de la investigación cualitativa, tiene sentido en ese contexto determinado, porque no se puede, no se puede generalizar, ¿verdad? Si no tiene sentido en esa comunidad para esas personas. Después se verá, si se puede hacer algo más, más amplio, pero la investigación cualitativa tiene sentido, si se lee, desde el contexto en que se hace. Explora y descubre, ya lo he dicho, ¿verdad? Penetra en los significados de las decisiones y las acciones, que es justamente lo que, lo que, lo que me refiero con estar ahí, con, con observar, con, con hacer, ya sea entrevista individual o grupos focales. Y, por supuesto que usa métodos interpretativos, y otros métodos flexibles. Y creo que yo voy a insistir mucho, a lo largo de la conferencia, sobre la flexibilidad, que debemos tener, como investigadores, en, en la investigación cualitativa. Y también, ¿por qué no decirlo? Mucha paciencia. Porque a veces, por ejemplo, llega uno a una comunidad, ya, ya tiene las entrevistas, y le dicen, no, es que, y pues el señor se fue, porque tenía que trabajar, venga dentro de dos días, la comunidad es Ixahola, ¿verdad? Entonces, también uno entiende, y esto es un poquito también en el campo de la, de la inserción comunitaria, que los tiempos de la comunidad, y los tiempos de las personas, son distintos de los tiempos de los investigadores. Son dos casas muy distintas. Entonces, hay que, hay, cuando uno planea, una investigación cualitativa, tiene que, considerar esas variables. Las variables tiempo, que son distintas. Y tal vez, desde, desde nuestras escuelas, o desde nuestras, este, perdón, facultades, o desde nuestros comités de trabajo finales de graduación, nos piden, un calendario, con fechas exactas, ¿verdad? Hay 15 días, y en un mes tiene que estar esto, en dos meses tiene que estar esto, porque, eso, eso tiene que ser así, porque si no, hay que regularlo de alguna forma. Sin embargo, cuando uno trabaja en investigación cualitativa, eso no se cumple, y no es porque uno no haga el trabajo, es porque tiene que, jugar con estos tiempos, ¿verdad? y, y la etapa de campo, a veces se extiende un poco más, a veces de repente, en medio de la investigación, surge algo que es, la investigación, o sea, el objetivo, lo que yo, lo que yo estoy encontrando, es muy distinto a lo que planeé, pero tiene que ser así, y yo le digo a mis tesiarios, y le digo a mis estudiantes, le digo, si ustedes, terminan un proyecto, exactamente igual, a como planearon el diseño, algo pasó, porque ustedes están en una comunidad, y la comunidad cambia, y las personas son dinámicas, y la investigación, hay que encontrar cosas, si, si el anteproyecto, o el, más bien, el proyecto final, queda exacto al anteproyecto, hay algo ahí, o algo no hay, más bien, entonces, sí, como ir, ir, verdad, teniendo en cuenta estas cosas, a la hora de planear el proyecto, y, definitivamente, también, más adelante, también lo digo, el investigador, o la investigadora, tiene que sentirse como, con el enfoque, verdad, y, y es válido decir, no, lo mío no es la investigación cualitativa, es lo cuantitativo, es perfectamente válido, sin embargo, no es, ir en detrimento de una, ni de la otra, es como, que, que enfoque, me sirve más, para lo que yo quiero, trabajar, para lo que yo quiero saber, ok, la, es, básicamente, las características, también, es que es reiterativa, verdad, no es fija, y es un poco lo que estoy diciendo, hay que volver, hay que revisar, hay que estar en constante triangulación, cuando yo diseño mi, mi, mi proyecto, yo tengo una parte teórica, que es lo que me está, lo que me va a sustentar, verdad, yo me agarro de esa parte teórica, tengo mis objetivos, que es lo que es, lo que me dicen, qué es lo que voy a hacer, y tengo mi problema de investigación, y mi metodología, que me dice, el cómo, lo voy a hacer, y cuando uno va al campo, y salen estas cosas, y estas, y estos cambios, uno, tiene que volver, y hacer, esa triangulación, entre los objetivos, la teoría, y el problema de investigación, y la metodología, para ir teniendo, para ir, también no perderme en el proceso, porque suele pasar también, que nos encontramos tanta información, y cambia a veces tanto, y tenemos al final, un escritorio lleno, de entrevistas, transcritas, y qué hacemos con eso, y tenemos, un tiempo determinado, para terminar nuestra tesis, o nuestro proyecto, entonces, para no perderse, en ese mundo de información, la constante reiteración, y triangulación, entre los objetivos, y la metodología, es fundamental, y por supuesto, las decisiones que se tomen, tienen que ir supervisadas, ¿verdad? En el caso, de la Universidad de Costa Rica, que es el caso, que yo conozco, el estudiante, teseario, tiene un equipo asesor, un director, o directora, y dos lectores, y aparte, todas las personas profesionales, que le puede, que forman parte, también de su equipo, entonces, el trabajo, está en constante verificación, en constante supervisión, como ya he dicho, también, no es algo preestructurado, si bien es cierto, hacemos un diseño, y hacemos un cronograma, también, es emergente, ¿verdad? como les he contado, involucra, entrevistas, las entrevistas, a las personas entrevistadas, como participantes activos, y, bueno, acá, tomé una foto, de las, de una investigación, que hice yo, con niños y niñas, y un poco también, para, para contarles, que, que bueno, desde mi enfoque, o desde mi, mi trabajo, en la inserción comunitaria, se trabaja con, desde un enfoque de derechos, y, pues, los niños y las niñas, tienen mucho que decir al respecto, y muchas de las investigaciones, se han hecho a partir, de, de casos con niños y niñas, en este caso, fue en una escuela en Nicoya, para el terremoto, bueno, fue dos años previos al terremoto, de Nicoya, y, se trabajó con, con, con que los niños y las niñas, idearan, el plan de emergencia de su escuela, no los maestros, verdad, y fue algo muy interesante, porque a partir de también, ese trabajo de investigación, sale, no solo, la importancia, de tomar en cuenta, todos y todas las personas, en la comunidad, sino también sale, que, hay, cosas, que por contexto, que, los niños saben, y los maestros no, y eso les voy a poner un ejemplo, cuando se pregunta, por, bueno, cuáles, cuáles son los lugares, más peligrosos, acá en la escuela, se lleva a los niños y las niñas, en grupos de cinco, por hacer un recorrido, por su escuela, y muchos me dirán, pero por qué, si ahí van todos los días, claro, pero la cotidianidad, hace que no veamos cosas, y a veces, ese rever, ese volver, a la cotidianidad, y verla desde otros ojos, nos hace darnos cuenta, y hacer una apropiación, del espacio, entonces, se llevó a los niños y las niñas, por toda su escuela, y se les pidió, que identificaran tres lugares, que para ellos consideraban, más, de más riesgo, a los maestros también, por supuesto, fue un proceso conjunto, pero, pero en este momento, era sólo con los niños, cuando llegamos a, a, a sistematizar los datos, y a tener, y a analizarlo, lo que habíamos encontrado, resulta que, los maestros, unos, unos sitios, y los niños otros, y, habían unos que sí, 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 estaban, estaban de acuerdo, pero resulta que la escuela, está al frente, de una calle principal, que da Nicoya, está, la escuela está, es de Garza, Esperanza de Garza, está como a dos horas de Nicoya, una hora y media, por la calle, y los maestros, todos venían de Nicoya, pero los niños, no, los niños, son de la comunidad, y los niños, venían de atrás, entonces, los niños, fueron los únicos, que identificaron, que la quebrada, cuando se inunda, no pueden, ingresar a la escuela, pero los maestros, no la identificaron, porque ellos usaban la calle, entonces, este, este, este proceso de entrevistas, de ir con los niños, de visitar, de observar, de ponerlos a, a que hagan un mapa, puede, nos permite, llegar a ese nivel de profundidad, entonces, los niños identificaban, un riesgo distinto, porque mi realidad, es distinta, mi contexto, es distinto, que el de los maestros, bueno, como ya les estoy diciendo, ¿verdad?, la investigación cualitativa, es un descubrimiento sistemático, ahí va, paso a paso, bueno, sistemáticamente, reiteradamente, volviendo a los objetivos, revisando, supervisando, pero, es continuo, y es dinámico, bueno, lo que ya, lo que hablé, de verdad, de la cuestión de la cotidianidad, nos permite comprender mejor, la, la, el acercamiento, la lectura, que tienen las personas, de su propia cotidianidad, de su propio contexto, y básicamente, cuando, cuando uno llega a una comunidad, cuando uno llega a un, a un lugar, este, uno es el agente externo, ¿verdad?, y, y uno parte entonces, de, de, la, la vivencia de las demás personas, no, no se puede, por ejemplo, en investigación cualitativa, y en inserción comunitaria, no se pueda, eh, investigar algo sobre lo que no se ha ido al campo, a verlo, a estar ahí, a tener contacto con la gente, algunos componentes, el proceso de la investigación cualitativa es flexible, es emergente, y es interactivo, ya, eso ya lo dije, eh, hay una cuestión de, de reflexividad, y hay una cuestión de toma de conciencia, de parte del investigador, ¿verdad?, eh, es una cuestión de, uno se cuestiona, se cuestiona mucho, ¿verdad?, sobre, eh, qué, qué fue lo que encontré, qué, qué, qué falta, si, si, si hago una entrevista, es necesario hacer algo colectivo, o si, o si empiezo por un grupo focal, es necesario hacer entrevistas a profundidad, se cuestiona por el método, por las técnicas, y, y eso está bien, ¿verdad?, sin embargo, el, el punto es, tener una buena supervisión, en el caso del trabajo final de graduación, y, y en el caso ya, investigaciones, de otra índole, entonces, estar en constante comunicación, con el equipo, investigador, y, con los, con los objetivos, y, 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 volver a, al, a la estrategia metodológica, en estar constante, y, si es necesario hacer cambios, pues, se hacen, no sale el cuadro, bueno, eh, ahí tenía un cuadro, tal vez después, yo les dejo la presentación, eh, pues, este, en ese cuadro, era un poco, ver como, los, los diferentes tipos de datos, y las alternativas, no lo, no me voy a referir, porque, pues, puede ser un poco tedioso, después, más adelante, yo les paso, básicamente, es, es, bueno, si, si yo quiero trabajar con percepción de riesgo, entonces, hago una entrevista, si quiero trabajar con, con, una cuestión de, por ejemplo, una de mis tesiarias, está haciendo un trabajo en, con la, con población indígena, entonces, ahí son otros, son otros, son, a pesar de que es un contexto muy distinto, también, eh, hay que, tener en cuenta, que hay una cuestión cultural muy fuerte, que es distinta, los tiempos, además de que ya son distintos en una comunidad, en una comunidad indígena, son muy, muy diferentes también, entonces, eh, un poco el cuadro también era para tomar decisiones sobre, bueno, si quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? El método etnográfico es un método muy, muy, muy bueno, si se utiliza, si uno se quiere hacer observación, de, y, y, como insertarse en la comunidad, ¿cómo empiezo en una comunidad? Bueno, empiezo, preguntando, en los lugares más comunes, por ejemplo, en la pulpería, por ejemplo, en, 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 donde se reúne la gente, si puedo tener acceso a la comunidad previamente, es también, bueno, eh, es, tener contacto con una asociación de desarrollo, con un grupo organizado de la comunidad, porque en la medida en que yo, yo ingreso a una comunidad, de la mano de alguien de la comunidad, voy a tener mayor aceptación, si no, si no, si no pasa eso, y mi inserción es, es, sin, sin ayuda de, de alguien local, básicamente, en los lugares donde, donde se reúne la gente, es un buen comienzo, y el método etnográfico, nos da mucho para eso, también está la investigación acción, que, yo trabajo mucho, nosotros trabajamos mucho de la investigación acción, y eso quiere decir, que, eh, las personas son sujetos activos, del propio proceso, y entonces, eh, las técnicas que utilicemos, involucran, 100% de la participación, de las personas, pero podemos avanzar, bueno, voy a hablar entonces, ahora sobre la calidad de los datos, ¿por qué? porque una de las principales críticas, que tiene la, la investigación cualitativa, es, si no, si es objetiva, entonces, ¿cómo, cómo, cómo hago para que sea, para que los datos, sean de calidad, ¿verdad? y eso, y es un mito, y son estereotipos, que giran en torno a la investigación, pero es importante hablar, hablar de los, los medios de verificación, uno de ellos es la credibilidad, entonces, los resultados muestran una relación lógica, las explicaciones que tengo yo, sustentan mi investigación, o necesito encontrar más, están los resultados fundamentados, y justificados, por los datos, considera, esta, esta última pregunta es importante, considera la población original del estudio, que los informes son exactos, y por eso, es una, también una cuestión reiterativa, porque, cuando yo tengo, los datos, yo los devuelvo a la comunidad, yo digo, bueno, no encontramos esto, ustedes, ustedes, esto fue el proceso, con el que empezamos, salieron estos datos, ustedes que piensan, si, o no, aquí está mal, porque yo no quise decir eso, o no, aquí está, esto puede, puede, puede prestarse para, para dudas, entonces, no siempre, verdad, es una, es una técnica, no siempre se hace así, sin embargo, cuando, como trabajamos a partir del relato de las personas, es necesario, darnos cuenta que, nosotros entendimos, lo que creímos haber entendido, porque, cuando yo llego a la casa, hago una entrevista a dos horas, y estoy transcribiendo la entrevista, de repente, a la hora de transcribir, puedo cometer errores, y además, cuando ya yo estoy analizando, puedo poner, algo de mí, en eso, y es una de las cosas que tenemos que cuidarnos los investigadores, de nuestra propia subjetividad también, y nuestro propio, como nos, como nos situamos nosotros, frente, a lo que estamos viendo, porque, también somos seres humanos, también tenemos un criterio al respecto, y tal vez nuestro propio criterio, puede sesgar la investigación, por eso es que, esta técnica de confrontación, sirve también para revisarnos a nosotros mismos, bueno, si tenemos algún estereotipo, algún, algún juicio de valor, acerca de lo que estamos haciendo, o si, de nuestra propia experiencia, sesgamos un poco, lo que, lo que las personas, el relato de las personas, no que cambiemos lo que ellos quieren decir, sino a la hora del análisis, bueno, también la confidencialidad, es uno de ellos, verdad, son las preguntas, de la investigación, claras, y están lógicamente, conectadas, con el propósito, y diseño de la investigación, esta pregunta, es muy importante, porque, cuando, nosotros tenemos que jugar, en muchos escenarios, pero, dos de los principales escenarios, es, presentar, un diseño, lo suficientemente, bien elaborado, académicamente, pero también llegar a una comunidad, y que la comunidad, entienda, lo que yo quiero investigar, a la hora de, de pasar, por el comité de ética, o por el comité de revisión, de las técnicas, yo tengo que presentar, un, una guía de entrevista, un cronograma, etcétera, y eso tiene que ser riguroso, y tiene que ser, sustentado, académicamente, y, teóricamente, y por supuesto, metodológicamente, pero, cuando yo llego a la comunidad, me sirve de poco, todos esos papeles, porque yo tengo que saber, cómo, hacerme entender, a la gente que está al frente, y no porque la gente, no pueda, no sea capaz de entender, sino porque manejamos, idiomas distintos, a pesar de que hablamos español, y cuando yo pregunto, por, cuál es, si yo pregunto, cuál es su percepción, sobre tal cosa, yo no sé si la gente entiende, lo mismo que yo entiendo, por percepción, o cuando preguntamos cualquier cosa, yo no sé si la gente, va a entender lo mismo, que yo quiero, que yo quiero decir, ¿qué se hace previamente? bueno, se, se, uno se, 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 se informa un poco, sobre el contexto, y cuando hace la entrevista, trata de, de usar las mismas palabras, que usa la gente, cuando se trabaja con comunidades indígenas, es, es, requiere de mayor tiempo, por ejemplo, la última investigación, que se hizo, en, en la zona de Talamanca, que hice yo, y, ahora mi tesiaria, que está trabajando en esa zona, por lo menos un año, para, para, por lo menos un año, y para ver el contexto, y para, insertarse, y que la gente, tenga la confianza, de, enfrentar y encontrar, los de las cosas, entonces, si, esas son cosas, que hay que también, que tomar en cuenta, cuando, cuando nos adentramos, en investigación cualitativa, ¿cuánto me va a tomar de tiempo, el obtener los datos? Hay, hay algunas comunidades, o algunos proyectos, que son mucho más expeditos, ¿verdad? no necesariamente, tienen que pasar un año, si acaso, una semana, o, unos cuantos días, pero, por eso les digo, tenemos que ser, lo suficientemente flexibles, y trabajar a partir del contexto, en, ajá, así no, bueno, la confirmabilidad, confirmar los datos, eh, como ya les he dicho, ¿verdad? uno de los objetivos principales, es la confirmación, de los datos, se verifican, hay métodos, de verificación, no necesariamente, bueno, uno de ellos, es eso, hacer un, un, un taller, o una reunión posterior, con la gente, y devolverle ciertos datos, ¿verdad? no, tampoco es, lo que se le va a devolver, toda la información, sino lo que a nosotros, nos interesa verificar, se le devuelven los datos, y que la gente trabaje, a partir de eso, una, experiencias con tesis, experiencias con tesis, me han, me han, me han resultado, en que, la misma, la misma estrategia metodológica, va verificando, y va, y va confirmando datos, por ejemplo, les cuento, para iniciar un proceso de tesis, se trabajó primero con un instrumento cuantitativo, entonces, ahí se le preguntaba a la gente, ciertas cosas, después, ese instrumento se pasó, los datos se pasaron con, con, con un paquete estadístico, que se llama el SPSS, y ahí arrojaron indicadores, a partir de los indicadores, se tomaron en cuenta, las cinco, variables, que más nos interesaban, esas cinco variables, entonces, se vuelve al campo, y se trabaja con, con una entrevista pequeña, para profundizar las variables, o para profundizar la información, a partir de eso, entonces, se diseña una estrategia, ya de otras técnicas, cualitativas, y se escogen, una población representativa, hombres y mujeres, y se escogen, seis personas, para hacer entrevista a profundidad, y eso es otra pregunta, también, bastante, bastante común, ¿cuánto es mucho, en investigación cualitativa, y cuánto es poco? Y eso ya, cada quien lo decide, no es una receta, sin embargo, hay que tomar en cuenta, que por cada entrevista a profundidad, de dos horas, son aproximadamente, 15 páginas, de transcripción, entonces, cuando tenemos 60 páginas, transcritas de información, a pesar de que hay paquetes, o hay programas, softwares, de computadoras, que nos pueden, ayudar a, a analizar, o a sistematizar, los datos, depende también, del tiempo que tengamos, porque, como les dije, verdad, nosotros jugamos en dos, en dos momentos, o en varios, pero sobre todo en dos, en el momento académico, de, entreguenme su trabajo de graduación ya, y de, en nuestro propio tiempo, ya me quiero graduar, o ya necesito, terminar este proyecto, o, hay un presupuesto que se vence, y hay que correr, y el tiempo comunitario, y el tiempo de la investigación, verdad, son, son planos en los que hay que jugar, y hay que tomar eso en cuenta, pero, yo, en mi experiencia, no, no, yo no, a mis testiarios, yo no les aconsejo, más de seis personas, para entrevista a profundidad, o para historia de vida, incluso cuatro personas, justamente por eso, por lo que acabo de decir, verdad, y como, lo que se requiere es, profundizar, yo, yo me aseguro, que el instrumento, que la entrevista, que la guía de entrevista, tenga todos los componentes, que necesito, y se necesito volver, a verificar, ciertos datos, que a la hora de transcribir, yo digo, esto no me queda claro, o esto está confuso, yo vuelvo al campo, y verifico, pero sobre eso, verdad, sin abrir más, más variables, porque, por una cuestión de tiempo, porque si no, también se vuelve, algo interminable, verdad, y eso, y ese, y ese corte, generalmente, nos lo hace el director de tesis, como, ya, terminó, o nos lo hacemos nosotros mismos, pero, en un plano más, más metodológico, nos lo hacen los objetivos, y la estrategia metodológica, bueno, la transferibilidad, eso quiere decir, que, la técnica utilizada, a pesar de que, nos va a arrojar, resultados distintos, en cada región, yo puedo utilizarla, en todo lado, o sea, puedo transferir, mi investigación, o mis técnicas, o mi metodología, a varios, a varios sectores, por ejemplo, en el, en el tema de, de, trabajo con niños y niñas, en desastres, se trabaja, igual, ya sea una escuela rural, una escuela, urbana, una escuela, en la playa, costera, o una escuela, en la montaña, de Jucó y Orozzi, se trabaja igual, lo que varía, son las técnicas, y la, y la, y la, y la, y la inserción, y por supuesto, las variables, verdad, porque tal vez, si estamos hablando de desastres, pues, pues, las escuelas costeras, salga más lo del tsunami, en la parte montañosa, pues, puede salir más deslizamientos, y inundaciones, verdad, o sea, varían, las técnicas, el modo de acercarse, pero no varía, la estrategia metodológica, y eso quiere, también tiene que ver con la transferibilidad, si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en otro lado, nada más eso, cambiando, cambiando técnicas, y leyendo el proceso comunitario, y de trabajar desde el contexto, bueno, para ya ir un poco, ahondando en, en, en la estrategia metodológica, y en la recolección de los datos, hay muchos, pero, tres de ellos son los que más se utilizan, y en esta, y en un orden, en un orden, generalmente, lógico, que no quiere decir que lo puedo variar, pero primero es una observación, yo voy a la comunidad, observo, puedo hacer observación participante, observación no participante, en una, como lo dice, ¿verdad?, participo activamente, en la otra simplemente me quedo como, como viendo una película, eso me permite, conocer, la comunidad, por ejemplo, con, 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 con el trabajo de tesis que estoy dirigiendo últimamente, como fue en una región indígena, o como es, porque, apenas se está terminando el trabajo de campo, la, la estudiante, la tesiaria, se tomó, una semana, para ir a la comunidad y observar, entonces se dio cuenta, que los lugares, de mayor concurrencia de la gente, era, el EVAIS, porque, ¿verdad?, todo el, el EVAIS siempre es gente, y también era, la salida del colegio nocturno, porque ahí, ahí es un espacio de jóvenes, y también, es, era un, un proyecto que tiene, que tiene CONARE, en conjunto con, con la, con esa universidad, con, con el TEC, con la UCR y la UNA, allá en la zona, y que ahí llega también otra población, entonces, esa, esa observación, y esa, y esa, y saber, los vínculos, las dinámicas entre las personas, permitió, crear, los, las personas que iban a, a participar en la investigación, si eran mayores, si eran menores, si eran hombres, si eran mujeres, cuántas, todo eso permitió la observación, una vez que, se observa, entonces se procede, a, hacer los, los instrumentos, ya les digo, por eso, se puede utilizar una técnica mixta, un, al principio, un, un instrumento cuantitativo, como un cuestionario, para, para darle un panorama general, o si ya lo, si ya tengo el panorama general, y ya tengo mis variables a investigar, entonces trabajo, sobre una guía de entrevista, o una, puede ser, al principio, una guía, una entrevista semiestructurada, con algunas preguntas, o bien, ya, una guía, o una, de entrevista a profundidad, que es, un par de preguntas generadoras, y ahí, y ahí yo, dirijo la conversación, entonces se procede, a ir al campo, a hacer las entrevistas, y, también, la investigación, o, o, depende de los objetivos, tiene el, verdad, el, la posibilidad de hacer algo individual, o hacer algo focal, o colectivo, en este caso, los grupos focales, por una cuestión también de tiempo, se procede a veces a hacerlo colectivo, en el caso de, del trabajo de mi, de mi tesiaria, ya lo está haciendo, está haciendo todo, o sea, ahí son entrevistas, esas entrevistas, cuando hace las entrevistas a profundidad, y, transcribe la información, y se hace un análisis somero, de lo que pasa ahí, surgen muchas preguntas, y, y muchas, cosas que hay que profundizar, entonces, para no volver a hacer, otra vez las seis entrevistas, se procede a, a reunir a la gente, que fue entrevistada previamente, en un, en un proceso colectivo, para, eh, profundizar un poco más, en lo que, en lo que nos interesa, o bien, también, eh, otra opción es, hacer un grupo focal, con gente que no participó, en la investigación, para mí, para tener también, si se quiere hacer una cuestión comparativa, verdad, es una cuestión de, de nada más de, de decidirlo en el grupo, pero, son técnicas válidas, son técnicas ya verificadas, que se han verificado, que se han transferido, y que, eso es una, una de las cuestiones, fundamentales, fundamentales para trabajar, ahora, en, cuando se trabaja con niños y niñas, incluso también, con personas adultas, es importante también, la cuestión gráfica, verdad, los dibujos, y eso, en, en mi tesis de, de licenciatura, y en mi tesis de maestría, se trabajó a partir de, de que la gente, hiciera un mapa, de su comunidad, y que identificara cosas, cuando la gente, hace el mapa, identifica, el mapa, se convierte en un instrumento, en sí mismo, porque entonces, a partir de lo ahí dibujado, se empiezan a hacer preguntas, sobre, lo que se dibujó, y que la persona, le diera una explicación, a por qué dibujó, por ejemplo, como es el tema de desastres, verdad, del riesgo, por qué, por qué, tengo miedo, o por qué se inunda la escuela, ah, porque la escuela se inunda, porque está mal construida, porque le hicieron encima, de un desagüe, y eso viene de allá, y la culpa la tuvo tal, entonces, el, 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 ese dibujo, se convierte en un instrumento, en sí mismo, hay, hay, hay instrumentos, que se crean in situ también, ok, ya voy, voy cerrando, bueno, básicamente, para contarles un poquito, lo del, la logística, del terreno, verdad, eh, ya les he hablado, sobre hacer contactos, sobre presentarse, sobre la aprobación, de la gente, verdad, a veces, eso es importante, les pongo esa foto, no sé si la pueden ver bien, porque a veces, por ejemplo, mis, mis tesiarios, tienen que cruzar ríos, para, para hacer su trabajo de investigación, caminar mucho también, a veces, los deja el bus, y tienen que caminar hasta 10 kilómetros, o pedir ríos, entonces, también son esas cosas que, que hay que tomar en cuenta, cuando uno se inserta en una comunidad, es verdad, que el acceso no siempre es, un acceso controlado, no siempre va a llegar a la comunidad, a la hora que dijo que iba a llegar, entonces, por eso, las, las, las reuniones y todo, es mejor ponerlas en la tarde, para que uno tenga toda la mañana para llegar, si es una comunidad alejada, y trabajar con los tiempos de la comunidad, y ver como, los, los materiales que se, que se utilizan, en el terreno, bueno, ahí también habla de la formación del equipo, eso tiene que ver cuando hay equipos grandes de investigación, por supuesto que, que el coordinador o coordinadora de la investigación, tiene que, que capacitar a su equipo, para trabajar en la comunidad, hacer pruebas piloto, una pruebita antes, una prueba antes, se pasa el instrumento a 5 personas, que no van a participar en la investigación, solo para ver si, si se entendió bien las preguntas, si está dando los resultados, esperados, más que todo, es para la, la cuestión, metodológica, y ya cuando el instrumento, se, se prueba en un piloto, de 5 personas, 6 personas, ya, ya se, ya se hace, ya se hace, de verdad, bueno, la supervisión y vigilancia, verdad, es importante siempre, estar supervisando constantemente, básicamente, ya para, para ir cerrando las características, del buen entrevistador, yo, o entrevistadora, yo creo que, que ya la sé, ustedes, la han podido ir viendo, verdad, más o menos, la capacidad de sentirse cómodo, es lo principal, porque en el momento, en que yo me sienta cómodo, con lo que estoy haciendo, yo le transmito, a la persona que está al frente, comodidad, porque si yo estoy ansioso, si no me gusta, entonces, tal vez se puede cerrar la información, la, la capacidad, para mostrar respeto, verdad, por las culturas, que si de repente, hay que quitarse los zapatos, para entrar a la casa, pues se quita uno los zapatos, si le dan a uno café, en todas las casas que va, pues hay que tomar café, en todas las casas que no vaya, verdad, ese tipo de cosas, que en el campo uno se enfrenta, la capacidad, para transmitir calidez, y comprensión, bueno, en el caso también, del área de psicología, eso es muy importante, verdad, las aptitudes, para la comunicación, igual, si es un lugar, donde no se habla español, o donde se habla poco español, es importante contar siempre, con un traductor de la comunidad, que lo acompañe a uno, en las entrevistas, sobre todo, para verificar, que lo que yo entendí, que dijo el traductor, fue lo que dijo el señor, que yo estaba entrevistando, aptitud para escuchar, capacidad de montar el entusiasmo, conciencia de nuestras propias reacciones, y eso, uno lo va entrenando, no es fácil, para veces, cuando no le cuentan algo, uno no, verdad, uno, es como muy, a veces es muy espontáneo, hacer un gesto, y ya es, es controlar, verdad, esas reacciones, capacidad de interpretar, y de explorar, lo que dicen las personas, materiales utilizados, bueno, hay básicamente una lista, es utilizar, llevar los instrumentos, llevar objetivos, llevar descriptores, de la comunidad, una contextualización previa, un calendario de actividades, eso, tomando en cuenta, que nos vamos a quedar, varios días en la comunidad, entonces, tener todo a mano, cronograma, modelo de presentación, del proyecto, los nombres y los números, de teléfono, de los investigadores, o de las personas, contacto, verdad, eso es muy importante, y, bueno, las personas, bueno, difieren, en cuanto a sus experiencias, e interpretaciones, de la realidad, eso es una de las cuestiones, uno de los principios, de la investigación cualitativa, o ahora, ya hacer el análisis, verdad, les preciso reconocer, y estar conscientes, de nuestras propias perspectivas, durante la recolección, y el análisis de los datos, no se puede, comprender un fenómeno social, fuera de su contexto, eso es como para sintetizar, todo lo que he dicho, la teoría guía, la investigación cualitativa, y es también un resultado de esta, porque, yo parto de un marco teórico, pero a la vez, yo con mi investigación, voy a generar teoría, los casos excepcionales, pueden aportar, una nueva perspectiva, de un problema, y salen, salen casos, o nuevos indicios, que requieran otra investigación, y pues, esa es la idea, verdad, que una investigación, genere a su vez, más investigaciones, podemos pasar, bueno, esa es una cuestión, de cómo se analiza, verdad, hay una lectura, de los datos, una lectura del contexto, se codifica, se sistematiza, después se interpreta, en el análisis, y al final de cuentas, se reduce, verdad, para no poner las 40 páginas, de entrevista, y se han, se, se, los datos se, se elaboran, a partir de, de, se vuelve a hacer una triangulación, entonces, entre los resultados, los objetivos, la metodología, y el marco teórico, yo analizo en función de esto, y al final tengo la presentación, de los datos, y bueno, ya eso básicamente, era como un esquema, pequeñito, de lo que contiene, un informe final cualitativo, verdad, una introducción, los antecedentes, de investigación, que había antes, cuáles son los, los baches en la investigación, las preguntas, mi pregunta de investigación, que es la pregunta principal, que quiero yo, investigar, una contextualización, de la comunidad, o del, del, del área, la metodología de trabajo, o sea, el diseño, los métodos de muestreo, cómo yo voy a recoger, las, los datos, el, y la, cómo voy a analizar, yo mis datos, para eso hay softwares, que existen, ya para, el etnógrafo, es uno de ellos, para, para sistematizar, esas 40 páginas, uno puede trabajarlos, a mí, sinceramente, me gusta hacerlo a pie, verdad, hacerlo sola, pero es, es, es la decisión, de cada investigador, bueno, un marco teórico, que va a fundamentar, toda mi investigación, y la presentación, de los resultados, se hace, se puede hacer, un capítulo, de sistematización, donde yo pongo, qué encontré, y después, la interpretación, análisis, a partir de, del, del marco teórico, la integración, teórica, cómo se relaciona todo, cómo se relacionan los resultados, con, con lo que yo tenía previamente, y lo que encontré, y también, cómo, una pregunta que se hace, bueno, es cómo las dificultades metodológicas, pudieron haber afectado, la investigación, finalmente, ya, finalmente, las conclusiones, eh, donde, pongo, bueno, pues, lo, lo que yo considero, más importante, y, y, lo que hay, de ahí se desprende, para otras, otras investigaciones, las recomendaciones, a veces, necesitamos, recomendaciones para la comunidad, también, recomendaciones para la institución, recomendaciones para, el proceso metodológico mismo, y, bueno, pues, lo demás es, por supuesto, las referencias bibliográficas, y anexos, y ahí en anexos, se pone, pues, todo lo que uno considere, que, que va a enriquecer la investigación, esto sería todo, no sé si tienen alguna pregunta, adelante. ¿ courte? Bueno, primero, Pero tal vez si no, por cuestión de tiempo no me expliqué, ¿verdad? No sé si todos están familiarizados con la herramienta SPSS, es un paquete estadístico, un software que trabaja datos cuantitativos, entonces lo que se hace es que se codifican los datos en forma numérica, se les da variables con número y al final te tira indicadores, porcentajes, desviación estándar, ¿verdad? Al principio se utilizó técnica mixta justamente porque como se inicia en una comunidad desconocida y yo necesitaba crear un instrumento que me diera las 10 primeras variables o las 10 primeras razones por las cuales las personas podían sentir temor, yo, digamos, desde mi contexto puedo poner una lista de 10, pero eso no tenía validez para la investigación. Entonces yo necesité ir al campo, preguntarle a muchas personas una muestra representativa porque, ¿verdad? Ahí se hace un muestreo y eran aproximadamente 40 personas que eso me hacía una muestra representativa de toda la comunidad, le pregunté un instrumento cuantitativo, a partir de eso entonces a mí me generó las 10 cosas que las personas de la comunidad más tenían o más percibían como riesgo. A partir de esas 10 yo creé mi instrumento cualitativo, ¿verdad? Entonces, eso se define, bueno, el enfoque va a ser cualitativa, el enfoque es cualitativo, pero las técnicas son mixtas. Y software para investigación cualitativo, ¿cuál recomendás? Yo conozco el Atlas T y está el Atlas T y está el Etnograph y ya ahora hay como 5 más, pero yo generalmente utilizo, ¿verdad? A mí me gusta transcribir mis propios datos y releer lo que lo transcrito, entonces yo no utilizo, yo a mí en lo personal no utilizo software, pero con mucho gusto, si me das tu correo electrónico te puedo mandar como todos los que hay en el... Sí, ahora lo dejas ahí, yo te los puedo mandar, pero ¿por qué yo lo hago así? Bueno, porque tengo tiempo, no, no. De hecho el tiempo nunca es una variable. Pero yo lo hago así porque cuando yo releo lo que yo escuché, entonces eso es insumos para el análisis. Y cuando yo repaso todo, eso a mí me permite pues ir haciendo varios... Yo trabajo como con 5 o 6 documentos abiertos. Ah, bueno, aquí se puede poner esto de teoría, aquí esto me sirve para esto, aquí esto me sirve para esto. Pero es un método mío, ¿verdad? Por supuesto que los softwares son muy... son fundamentales por la cuestión de tiempo y por una cuestión también de ordenamiento de datos. Y bueno, el Etnograph y el Atlas T son de los principales, pero ya hay como 4 más. Sí, ahora yo te los paso. Muchas gracias, Gabriela. Yo tengo dos consultas. La primera sería desde una visión, bueno, que hay estudiantes, ¿verdad? Que están en procesos de trabajo finales de graduación también. Bien, entonces, tal vez la pregunta tiene que ver con el tema de la validación cuando hablamos de investigación cualitativa, que es una parte muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces cuando acompañamos a los estudiantes en los procesos de los TFG, ya sea como lectores o como tutores, nos damos cuenta que este proceso de validación no está tan claro desde la propuesta metodológica, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría como que les pudieras dar algunas recomendaciones o algunos ejemplos de cómo eso debería quedar evidenciado, ¿verdad? Precisamente para confrontar esa subjetividad de la que hablábamos, ¿verdad? Y para tener ese sustento. Y la segunda pregunta sería más hacia nosotros como, digamos, como docentes que acompañamos, y es qué hacemos con el tema epistemológico desde lo cualitativo, ¿verdad? Porque tendemos a quedarnos en estos procesos de trabajo finales de graduación más en la parte de la metodología, porque ni siquiera es como metodólogo, ¿verdad? Es más en la línea metodología, qué deberíamos hacer, cómo son las entrevistas, ¿verdad? Todo esto. Pero el sustento epistemológico lo dejamos de alguna forma por fuera, ¿verdad? Entonces, me gustaría como esas dos. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Primero, empezando por la parte de la variedad de los datos en el campo o en el diseño en sí. Existen, como lo dije en la presentación, existen métodos que ya son muy conocidos o técnicas que ya son muy conocidas y que ya han sido validadas, verificadas y que son transferibles. Entonces, una de las cuestiones que yo les recomiendo a mis tesiarios es que cuando hacen su estrategia metodológica, identifiquen y especificen bien cuáles son las técnicas que van a utilizar y que se ayuden con la teoría. Porque hay libros que ya tienen técnicas que han sido validadas, etcétera, y eso también es un sustento teórico. Por ejemplo, uno de ellos se llama La decodificación de la vida cotidiana, de Ruiz y Espizúa. Ruiz y Espizúa, con Z. Se llama La decodificación de la vida cotidiana. Es un buen insumo para crear el marco metodológico del diseño. Porque ahí le da todas las técnicas que han sido validadas. ¿Para qué? Para que uno entonces no le digan después de dónde se sacó esa técnica. ¿Se la sacó de la manga o qué? ¿Verdad? A pesar de que, como lo dije, la investigación es flexible, una cuestión es flexible y otra cosa es que se usen técnicas que no sean validadas. Entonces ese libro se los recomiendo. Ahí pueden encontrar, e incluso yo a mis tesiarios les indico que cuando, si van a usar, por ejemplo, Entrevista a profundidad, que hagan una pequeña reseña teórica de qué es la entrevista a profundidad. Cuando revisan los antecedentes de investigación, también que es muy importante que pongan mucho empeño en cuáles fueron las técnicas que utilizó esa investigación previa. Y si esas técnicas me sirven a mí o simplemente es una cuestión descriptiva del trabajo. Entonces sí, siempre se hace como esa triangulación, ¿verdad? Entre la teoría, lo que yo quiero y la comunidad o el contexto al que yo voy a trabajar. Y con respecto al otro, pues es un, hablar de la epistemología de la investigación cualitativa es un curso y es uno de los más grandes, siento yo, baches que tenemos nosotros. Porque no sé si es que nos preocupamos mucho más por justamente el método y cómo hacer, validar nuestro método y que no parezca una cuestión fortuita, a preguntarnos sobre, bueno, cómo ha sido este proceso de reflexión, conocimiento, pensamiento y acerca a la investigación cualitativa. ¿Verdad? Por supuesto que es fundamental. Yo, lo que hago en mis cursos es que en las primeras 15 días, lo dedico a hablar un poco, pues, de los constructos filosóficos que dieron pie a la investigación en lo social primero. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es investigar en lo social? ¿Qué es lo social? Pasar un poco como por los, por fundamentos filosóficos, Lácatos, Kuhn, ¿verdad? Todo eso para ver como un poco qué es pensar en lo social. Después, cuando ya logro como que el estudiante está situado en esto de lo social, bueno, ok, ¿qué es investigar? Y al final se hace como un cierre. ¿Qué es investigar en lo social? ¿Qué es cómo me posiciono yo? ¿Cómo trabajo mi subjetividad? ¿Verdad? También, ¿cómo? Y como el curso, en el curso mío es mixto, pues, tengo que también trabajar cuestiones de objetividad y eso. Pero yo siempre trato de las primeras tres semanas, decí hacer, mandarles lectura, mucha lectura filosófica. De hecho, en este momento no recuerdo, pero tengo cierta bibliografía que tal vez le puede servir. Ahora tal vez también me deja su correo electrónico y le mando mi diseño del curso que yo doy en la UCR, para que tal vez la bibliografía, yo tengo mucho en PDF, entonces ahí se le mando, también le pueda servir. No, con muchísimo gusto. ¿Algo más? Gabriela, muchísimas gracias. Realmente usted hace aportes importantes, sobre todo para las personas que están en procesos de trabajo. Siempre hay dudas muchísimas, porque como bien usted lo decía, la investigación es dinámica, algo que nos pareció hoy, más tarde o mañana, ya no cuenta. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Bien decía usted que como algo así fijo, estructurado, sin cambiar lo que yo propuse a lo que yo encuentro, pues, qué aburrido, ¿verdad? Y además, cuando uno lee tesis, que me corresponde como director de escuela, asistir sobre todo a las tesis, bueno, de grado, pero también de posgrado, que la escuela tiene nueve posgrados, encontramos cosas así como que yo voy directamente a las conclusiones, y hay cosas tan obvias, ¿verdad? Que uno dice, bueno, qué lástima, ¿en qué estuvo este estudiante? Porque eso es totalmente obvio, y no es por ser, diríamos, sabelotodo, pero es necesario que sea provocativo, que realmente se haya hecho un proceso de investigación, no serio, yo siento que la persona lo hace con toda seriedad, pero a veces es mal inducido, mal dirigido. También se ve, en algunos casos, cuando se hacen los gráficos, y se hacen los cuadros, como que ese sesgo positivista de pensar que después de 80 es verdad, y debajo de 60 es falso, y eso son personas, son percepciones. Yo siempre he creído, y así acuño una frase, que la subjetividad es subjetividad siempre y cuando la demuestre, pero la complejidad que tiene la investigación social es muy alta, y no es que sea errática, quizás sea más fácil tomar un laboratorio y muestras, muestras, y ahí sabemos que eso no... pero ya la física cuántica nos ha demostrado que también ahí no hay verdades absolutas. Lo otro es que, lo que decía Marcela, la persona llegó, hizo el informe final, y el marco teórico se perdió. Quedó como la... bueno, si quiere, no se perdió, ahí en la tesis usted se lo encuentra de la página 15 a la 30, ¿no? Pero nada, no contó, no contó para enriquecer, qué provocó en la teoría, porque hasta eso, a veces se va al campo, teniendo claro cómo se va a investigar, pero la teoría base del cual está partiendo, y podría ser dentro del paradigma positivista o naturalista o de la complejidad, no hay problema, o marxista, eso no es problema, el tema es que cuente, que cuente a la hora de realizar la investigación. En la escuela estamos haciendo un esfuerzo por profundizar en esas, diríamos, aportes del positivismo, pero también desde donde no nos cabe, porque a veces, a veces, a veces que se ve que los enfoques cuantitativos tienen mucho que ver con formas de visiones del mundo que no son las apropiadas. Muchas gracias, don Humberto. Justamente ahora que usted decía eso de perderse en el informe, ¿verdad?, o al final de no tenerla, o de no llegarle, por decirle así una palabra coloquial, a las conclusiones, y de que se pierde el marco teórico, yo les recomiendo a mis estudiantes que cuando hagan, bueno, desde el diseño, ¿verdad?, desde el anteproyecto de investigación, que usen descriptores, como en las bibliotecas, como cuando uno clasifica los libros. Entonces, por ejemplo, yo leo mi justificación y le saco los descriptores, leo mi problema de investigación y voy sacando también los de los objetivos y también de la teoría, y al final reviso. Tienen que tener consistencia, porque, qué sé yo, puede ser que yo esté trabajando sobre representaciones sociales de ciudadanía en un grupo indígena y tenga identidad nacional, ciudadanía, nación, estado, etc., en el marco teórico, pero nada de eso esté en lo demás. O bien que tengan los objetivos, que yo voy a ver cuáles son las representaciones sociales de, qué sé yo, de lo que se entiende por ser ciudadano y no tenga ciudadanía en el marco teórico. Entonces, poner descriptores es un buen ejercicio como para tener consistencia en todo el documento, para que no se pierda ese marco teórico. Y cuando yo estoy haciendo el análisis, entonces vuelvo también a esos descriptores y cada vez que yo hago el análisis y me surge una idea y algo me mueve, entonces eso a la larga puede convertirse en una conclusión interesante, porque si a mí me llamó la atención y me movió, es algo que yo voy descubriendo de la investigación y eso se pone aparte. Al final yo leo eso, reviso y construyo las conclusiones, porque al final de cuentas las conclusiones no son la mera síntesis del trabajo, ¿verdad? Sino soy el aporte que yo estoy dando a lo que yo investigué, porque la teoría va a estar ahí, la metodología está, pero ¿cuál fue mi aporte? ¿Qué es lo que yo estoy produciendo a partir de lo que yo trabajé? Pues tiene que verse reflejada en las conclusiones. Gracias a la señora Gabriela y le entregamos un obsequio, un agradecimiento por su participación de este encuentro. Seguidamente, la charla Redacción de Documentos Científicos a cargo de la señora Rosemary Mayorga. La señora Mayorga tiene una maestría en educación a distancia, es filóloga y encargada de Cátedra Gramatical y Literatura de la UNED, ha sido profesora de la UCR, actualmente es coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y también es profesora de la metodología de investigación y lectora de tesis, tanto en universidades privadas como estatales. Sin más preámbulo, la señora Mayorga. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes, estudiantes, compañeros también de la escuela y darle las gracias también a Gabriela por su participación y otros compañeros también que nos visitan de otras escuelas acá. En la presentación de hoy, vamos a ver, una de las debilidades que encontramos en nuestros estudiantes de TFG es básicamente la redacción. Es una de las habilidades comunicativas, la comunicación escrita que debemos desarrollar desde muy jóvenes, pero sigue siendo un punto de obra débil en nuestros trabajos como profesionales y como estudiantes en muchas medidas. Debido a esto, nosotros preparamos hoy una presentación con base en esto y lo que les voy a hacer es una pequeña introducción de lo que es distinguir básicamente en dos procesos que usamos, son dos técnicas que usamos en la escritura, pero que por, vamos a ver, por desfases de formación durante la secundaria, previo, llegando a la universidad, desconocemos sus diferencias. Entonces, hablamos de, primero los objetivos en general serán exponer aspectos importantes que los autores deben considerar antes de preparar sus escritos en una publicación, por ejemplo. También, reconocer las principales cualidades de los documentos académicos para producir trabajos académicos eficaces y claros. E identificar herramientas o técnicas para la construcción de un micro y macro texto. Bueno, esos son objetivos muy amplios, ¿verdad? En cierta forma, pero voy a tratar de sintetizar algunas herramientas. El primer tema del que les hablaba y que hemos creado mucho en confusión desde la secundaria por diferentes situaciones, quizás tiempo o una formación muy básica, es distinguir entre una composición y una redacción. les comento para iniciar, mi actividad de hoy es una charla, entonces espero que ustedes puedan intervenir o preguntar o ampliar en algún momento la presentación. Recordarán ustedes quizás en algún momento experiencia secundaria cuando les decían que escribieran sobre alguna actividad que hicieron en el pasado, ¿verdad? En las vacaciones. Es una de las primeras experiencias que tenemos para escribir. Y nos decían haga una redacción de sus vacaciones de fin de año, me recuerdo. Entonces, la experiencia de la redacción en ese momento estaba orientada más bien a la composición. ¿Qué significa esto? Que aquí el estudiante plasmaba subjetivamente su experiencia con sus palabras, sus sentimientos, sus emociones, por eso usaban más adjetivos, ¿verdad? Podía describir también, la reacción era imprecisa, ¿ok? No tenía un orden lógico. Incluso, aunque hubieran compartido el mismo paseo, ahora los estudiantes podían hablar empezando desde diferentes momentos del paseo de acuerdo con el énfasis que le diera. Eran meramente narrativos, ¿cierto? esta experiencia ha llevado a confundir básicamente la otra técnica que es la redacción. La redacción se distingue porque es objetiva, es impersonal, es decir, no usa la palabra yo en ningún momento, se escribe en tercera persona y responde mucho a una técnica que usamos para la redacción de trabajos o documentos científicos o profesionales. Entonces, no es, por ejemplo, viable cuando un estudiante indica alguna conclusión de un proyecto, me pareció que era muy interesante la actividad, disfruté mucho trabajar con los niños en el jardín, ¿verdad? etcétera, de niños, cuando nos hablan, les pedimos trabajos básicos como estos, esas experiencias no se redactan de esa manera, debo ser muy objetivo, ¿verdad? Debo ser conciso, claro, y sobre todo usar una técnica expositiva, los párrafos que incluya en mi texto deben ser argumentativos, deben ser descriptivos en una forma objetiva, deben responder justamente al estudio del objeto que estoy planteando y no meramente a impresiones del investigador, ¿de acuerdo? si tenemos claro esto, entonces podemos pasar al siguiente material, bueno, otra de las cosas que debemos apuntar son las características que ya por sí tienen la comunicación escrita, dado que estamos escribiendo un trabajo final, básicamente deberíamos ser claros, esto significa evitar por ejemplo errores en el momento de dar un mensaje, construir un mensaje, pensar muy bien qué vamos a hacer, qué vamos a decir, por qué lo vamos a decir, a qué lo vamos a decir, para qué lo vamos a decir y piensen ustedes que cada uno de los apartados de su trabajo final o su investigación debe contemplar un fin específico, ¿verdad? por lo tanto debe ser claro en cada uno de los aspectos. Igualmente debe ser conciso evitar expresiones populares, redundancias, porque caemos justamente en otros errores frecuentes que llamamos vicios de lenguaje. Estos vicios de lenguaje a veces los percibimos a través del texto cuando ustedes escriben como muletillas, usan mucho entonces, además, ¿verdad? etcétera, muchas palabras que repiten ahí. Las muletillas mías podrían ser E, A, ¿verdad? En este momento, pero ustedes podrían usarlas etcétera, además, repiten muchísimas esas ideas ahí. A veces la redundancia es, por ejemplo, cuando decimos algo así, subir para arriba, ¿verdad? Esas cosas son innecesarias, ¿verdad? Tautologías, por ejemplo, tautologías es cuando decimos una idea, eso es un error muy frecuente en los estudiantes de tesis, o cuando nos enfrentamos al principio a la tarea de escribir, decimos una idea y la repetimos constantemente en el mismo texto con otras palabras, pero al final de cuentas no agregamos nada nuevo, es la misma idea, ¿verdad? entonces eso se llama tautología, entonces los estudiantes dicen, pero yo escribí tres páginas, ¿verdad? Pero siempre sobre la misma idea, no abordé nada más, entonces eso es lo que debemos nosotros hacer, la corrección debe ser un principio, ¿verdad? de cada uno de nosotros, debemos dedicarnos a eso, o sea, no es solamente llegar el producto al filólogo y arréglenme usted el discurso, páguenle extra, ¿verdad? páguenle extra, porque el trabajo debe ser un producto acabado, ¿de acuerdo? entonces nosotros nada más hacemos una corrección final, por ejemplo. Sencillez, el investigador ante todo debe ser muy sencillo, muy llano, muy claro, muy concreto y si está muy orientado a hacer sus objetivos, pues no va a haber dificultad en ello, ¿verdad? Simplemente lo que está arrojando la investigación y voy a plantear. Vamos a ver la siguiente característica, las siguientes características, las siguientes características son, por ejemplo, la coherencia, la calidad auténtica del escrito y el respeto. Ante todo, como comunicadores en el papel debemos ser muy respetuosos, a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos, todo lo que plasmemos en un documento permanece, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy cuidadosos o no escribir cuando estamos molestos. Esa es una de las recomendaciones, porque ciertamente damos a impresiones y más personales que muchas veces, vean ustedes, en un caso como investigación cualitativa, podría entorpecer un poco y percibirse otro tono en el escrito que no queremos, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy cuidadosos de esto. También el respeto plasmarlo dentro de los grupos a los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos en eso. Auténtico, como les decía, esperamos que sea un escrito original y coherente porque va a ir hiladas las ideas en un orden lógico y responden justamente en coherencia a los objetivos, a los temas que estemos tratando. Sería incoherente, como dirían, ¿verdad? Coherentemente, pues hablar de papas, estamos hablando de chayotes, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es coherencia. ¿Me explico? A veces hay temas que surgen dentro del proceso, la investigación o nos llaman la atención, pero no son pertinentes porque mi objetivo me dirige, ¿verdad? Me da un camino. Entonces, eso quedará para futuros estudios. ¿Verdad? No debemos, pues, abordar todo en un solo material. Otra de las elementos que vamos a considerar Siguiente. Generalmente, pensemos en la comunicación escrita como esto. Uno, usa el principio de la técnica redacción. ¿Verdad? La comunicación escrita es una redacción. ¿Comunicación por qué? Porque vamos a instalar un diálogo con la persona que lo lee. ¿Ok? Y debe ser bastante coherente, claro, preciso, no darse a malos entendidos, ¿verdad? Debe interpretarse exactamente lo que queremos expresar y por eso tenemos que saber muy bien a cuáles personas escribimos y qué tipo de documento escribimos. No es lo mismo escribir un ensayo académico que una tesis, ¿verdad? Una monografía. Entonces, tenemos que estar muy claros en qué es lo que nos están pidiendo. Esa es una pregunta. ¿Qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Verdad? Y por eso parte del proceso de trabajo, ¿verdad? De la investigación nos va dando a nosotros las pautas de qué es lo que se espera de nuestro proyecto. Y finalmente tenemos otras herramientas como actualmente el manual de APA de sexta edición y otros ejemplos más. Para aclarar un poco, aquí hay unos ejemplos, dale, gracias, de mensajes claros y los mensajes, digamos, ¿verdad? Confusos. Gracias. Un mensaje claro, vean que incluso la extensión es menor, ¿verdad? Muy concreto. Debe recomendarse a los superiores que adopten la práctica diaria de hablar con su personal. Muy concreto. Vean el primer ejemplo en un mensaje confuso. Esto podría ser verborrea, redundancias, ¿verdad? Un filólogo, usualmente, su trabajo haría eso. Pero, más que todo, se trata de que nosotros usemos la autocorrección, ¿verdad? Como un principio de mejorar nuestros escritos y especialmente en una tesis, realmente, ¿qué es lo que queremos decir? ¿verdad? Luego les voy a mostrar un ejemplo de técnica que construí para ver más o menos cómo se vería un escrito ordenado con párrafos y qué técnicas puedo usar en cada párrafo. Muy bien. Otro ejemplo de otra de las características que es la concisión, veamos el ejemplo de un mensaje breve con respecto a un mensaje difuso, también complejo. Conciso, es decir exactamente lo que necesito del escrito, ¿verdad? En este momento. Me complace comunicar, bueno, anunciar en este caso, es una nota, invitación, ¿verdad? exactamente la información necesaria, eso es ser conciso y no redondar más, ¿de acuerdo? Otra de las características, otros ejemplos que tenemos acá es la precisión. Recuerden que estoy retomando un poquito lo que son las características de la comunicación escrita y vean los ejemplos para que puedan tener más clara la diferencia, ¿verdad? Entre un mensaje preciso y uno que no lo sea. Vemos en el caso, en el segundo ejemplo, el informe latinoamericano señala que ha habido un incremento del 70% en el pliego de drogas, por ejemplo. Mientras que en un informe que no sea preciso, me dirá de una manera muy subjetiva, muchas drogas, ¿verdad? Un montón de drogas, ¿verdad? Demasiadas personas, eso es impreciso. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos valorar esos datos exactos y eso los usaremos en diferentes apartados de nuestro trabajo final. En algún momento quizás en el análisis, ¿verdad? Cuando estemos evaluando todos los resultados, etcétera, ser muy precisos en esa información. Se usa el 70% y no un 70%, la precisión del lenguaje, también tiene que ver eso, cómo lo redactamos. Si hay un apartado, si se redacta en pasado o en presente, ¿verdad? Ese tipo de aspectos son los que debemos considerar. Muy bien. Próximo ejemplo. Nuestro documento o nuestra comunicación debe propiciar la confiabilidad. como dice acá, un documento analítico debe contener datos que reflejen y comprueben la realidad como lo hemos estado explicando y lo han indicado ya nuestros imponentes anterior. Siguiente presentación nos indica sobre la objetividad e imparcialidad. En un escrito, yo como investigador debo conducirme en forma objetiva, ser imparcial, respetar los datos que estoy recibiendo e informarlo. Solamente estoy comunicando a nuestro lector, a los demás investigadores, los resultados de esos datos. Datos subjetivos eran como les decía, por falta de interés de los profesores. Bueno, esa es mi percepción. Entonces, en un escrito no puedo decirlo de esa manera. Un estilo impersonal decimos que es no usar esa primera persona, el yo ni nosotros. Como nosotros, los estudiantes o nosotros o los psicólogos cuando tenemos que trabajar, etcétera, no se usa ese tipo de redacción, sino que se dirá, se observó, se interrogó, fueron analizados, siempre se usa una forma impersonal, eventual, que llamamos que es tercera persona plural, es posible, como yo bromeo mucho con los muchachos cuando les digo, eso es como el chisme, dicen que la profesora, ¿verdad? Ese eventual es un, como un alguien lo dijo, pero no decimos quién, ¿cierto? Se usa mucho la técnica eventual para dar datos también, o bien la estructura gramatical, como habrá, ¿verdad? ¿será posible? ¿es importante? son técnicas que usamos en un lenguaje impersonal, ¿me explico? Muy bien. La coherencia nuevamente es la secuencia o la relación lógica que existe entre todos los apartados e ideas que hemos venido construyendo a través de nuestros párrafos. Imagínense si usted es un tren, ¿verdad? Entonces, si la cabeza del tren, ¿verdad? la principal es la máquina, es el objetivo, todos los otros elementos deben ser coherentes con él, se van hilando cada una de las ideas y todos los espacios de trabajo deben ser coherentes entre sí, ¿verdad? Deben plasmarse el mismo objetivo en todos los aspectos, ¿se acuerda? Muy bien. El enlace de las ideas es muy importante y es una de las debilidades nuestras cuando escribimos. Hay de distintas formas, aquí citamos algunos, por ejemplo, ya sea que use un pronombre o un sinónimo para poder hablar del mismo sujeto que estamos mencionando o sustantivo, en este caso estamos hablando de un sustantivo, los directivos tomaron, ¿verdad? acá, los directivos, podemos sustituirlo por el pronombre ellos para no redundar, ¿cierto? para no ser reiterativo. Otro ejemplo de ideas enlazadas puede ser cuando nos referimos al mismo sujeto, entonces lo usamos por primera vez, ¿verdad? Al inicio, los participantes escucharon la disertación y seguidamente usaremos los vernos de acuerdo con el tiempo, el número, ¿verdad? etcétera, que estamos manejando. Por ejemplo, luego, además, posteriormente, luego, posteriormente, son esos conectores a los que les tenemos miedo, a veces no los usamos correctamente. ¿Ve? Y ahí hay un ejemplo de cómo enlazar ideas con esos conectores para agregar información, para contrastar, para comparar, son ejemplos claros de una adecuada redacción. Lo que les mencionaba, hay conectores, bueno, hay infinidad de conectores que podemos usar en nuestros escritos en un análisis, por ejemplo, de los datos. Podríamos mencionar tiempo si queremos describir algunas acciones, podríamos mencionar causa de efecto, ¿verdad? Como parte de esos análisis, hay muchos más además de esos, ¿verdad? Y también están los de adición o agregar información como también en efecto asimismo. Los de contraste, cuando quiero hacer comparaciones y ver diferencias en una u otro aspecto, podría valorar, qué sé yo, ciertas variables, ver diferencias, qué sé yo. Entonces, es un instrumento que podemos usar y que incluso tiene mucho peso a la hora de hacer análisis, ¿verdad? Los conectores son importantes. Y ciertamente, al igual que todos los que vamos a estar por acá, hay mucha literatura, ¿verdad? Que les puedo recomendar, que pueden revisar, que ustedes pueden también tener en sus escritorios, en sus oficinas y más, para poder abordar esas temáticas. Cuando yo quiero decir, sumar información a lo que ya he dicho, ¿qué conector debo usar? Cuando yo quiero expresar que esa es la causa y ese es el efecto, ¿qué conector debería usar? ¿Esto realmente es lo que quiero decir en mi mensaje? ¿Es en este momento que debo hacer contrastes o no? Bueno, eso nos debemos preguntar cuando estamos en la tarea de escribir nuestro proyecto. Es una revisión constante. Y es más, en nuestras primeras tesis son como cinco borradores, ¿verdad? Y hay mucha lectura. Entonces, paciencia, cariño, ¿verdad? Y cuidado y mucho respeto a la palabra, sobre todo, mucho respeto a eso, para que nuestro trabajo sea muy claro, muy conciso y responda realmente a los objetivos del proyecto. Bueno, otros ejemplos que podríamos tomar aquí en cuenta para enlaces son las preposiciones y los grupos preposicionales. Los grupos preposicionales, bueno, han estado variando porque la Real Academia está cambiando, evolucionando, ¿verdad? Y ahora en 2010 presentó varias opciones incluso que pueden ser reconocidas, pero entre los ejemplos que podemos ver acá están estas expresiones. A partir de, con base en, con respecto a, ¿ok? Pero ahora lo que yo quiero rescatar en este tipo de grupos preposicionales es que recuerden este último punto, tómalo en cuenta, que sea una nota mental, guárdalo en una ficha, téngalo siempre presente, por favor. En la tarea de redactar, nunca, por ningún motivo, empiece su trabajo con una preposición o una confusión. ¿Por qué? No me han preguntado. ¿Saben por qué? ¿Sí? ¿Se sabe? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, ¿por qué será? Recordemos el orden lógico que nos enseñaban en el colegio, ¿se acuerdan? Sujeto, ¿se acuerdan? Verbo, ajá, y predicado, ¿se acuerdan, verdad? Muy bien. Bueno, ese era el orden lógico de una oración, ¿cierto? Sucede que si yo altero el orden lógico de las oraciones, voy a cometer unos vicios horribles, ¿verdad? Vicios del lenguaje. Voy a atentar terriblemente contra el lenguaje. ¿Por qué? Porque voy a comenzar así, por ejemplo, con una frase preposicional que me servía para complementar una idea. Vamos de nuevo, sujeto, verbo y complementos. Usualmente los complementos, ¿verdad? Este, inician con preposiciones, ¿cierto? O con funciones a veces, unimos oraciones o más, para explicar, para ampliar, para describir, para, este, contrastar la idea principal. ¿Recuerdan? Español, algo así de eso. Sí, más o menos. Entonces, a eso voy. Si empezamos una oración con un grupo preposicional, estamos empezando realmente por el final. ¿Ok? Entonces, en la medida que voy escribiendo, tratando de pegar, ¿verdad? la idea, me voy a perder, y voy a caer en estos vicios. ¿Vean qué feos? Solecindos, redundancias, tautologías, imprecisiones verbales, y son aquellos párrafos de 20 líneas que no dicen nada, nunca aterrizaron la idea, ¿cierto? Y es más, les doy un tip, ya se los adelanto, tomen nota por ahí. Un párrafo que tenga más de 10 líneas, para que hagan un cálculo por ahí, un párrafo de más de 10 líneas, casi 99.9% de que hay errores de adicción ahí, de vicios, que diga mejor dicho. ¿Sí? No me ve así, es cierto. Comprobado casi 9.9, así, total. Entonces, podemos hacer la prueba un día en un taller y van a ver, van a ver, revisen sus documentos ahora, cuando lleguen a casa, sí. ¿Por qué? Les doy un tip de semáforo, ok. Si usted es conductor, la luz verde, ¿qué le dice a usted? Avance, ¿verdad? Vamos bien, ¿sí? Aquí vamos bien, tenemos vía, no hay problema. La luz roja, ¿qué le dice a usted? Deténgase alto. Y la luz amarilla, precaución, cuidado, ponga atención, ve a la derecha, ve a la izquierda, ¿verdad? Depende. Entonces, esa es la analogía que vamos a usar, el semáforo, a partir de ahora, ¿de acuerdo? Cuando escribimos un párrafo, un párrafo, ¿ok? si tengo luz verde, mi párrafo está entre 5 y 7 líneas, ¿verdad? 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 y 10 líneas, y 10 líneas, y aquí hacen así como, oh, oh, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es cuando yo estoy redactando, cuando yo estoy redactando e incluyo una cita textual dentro del párrafo, como dice APA, ¿verdad? la cita textual corta va dentro del párrafo, no antes ni después, va dentro del párrafo, ¿ok? Entonces, una cita textual corta, ¿cuántas líneas en teoría puedo tener? 3 o 4 máximo, ¿verdad? 3 o 4, entonces, me da pie para hacer una idea, una introductoria y un cierre del párrafo, ¿me siguieron? Eso es amarillo, hasta ahí, de 7 a, perdón, de 5 a 7, y rojo, deténgase y revise su escrito, regrésese, ¿verdad? Es cuando ya excede esas líneas, ¿verdad? Ya estamos hablando de 10 líneas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de más de 10 líneas, entonces, hay que cuidar un poco por ahí, ¿por qué? Algunos oradores que escribieron sus discursos también, tenía la habilidad para escribir y eso no se lo quitó, hay quien lo puede hacer, usaban muchísimo las oraciones subordinadas, usaban la puntuación, muy bien, pero no todos tenemos esas habilidades, ¿verdad? Entonces se les entendía perfectamente sus discursos, eran amplios, eran descriptivos, ¿verdad? Como Cicerón, ¿verdad? Famoso Cicerón. Pero había otros como Julio César, que era sumamente concreto y preciso, y nunca dejaba detalle por fuera, y era básicamente la técnica de enviar el informe, ¿verdad? Al Consejo Romano, ¿recuerdan? De todas las acciones que se estaban dando, y era un estratega, era muy brillante, y era muy concreto, y era conocido justamente por su discurso, para, a lo concreto. Y es lo que nos están pidiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, algunos desarrollamos diferentes técnicas, pero es importante que usted también sea auto, auto, regulador de sus escritos. Muy bien. ¿Sí? ¿Para? Seguidamente, sería más recomendable un adverbio. Posteriormente, además, usamos conectores de ese tipo de enlace. Muy buena pregunta. ¿Alguien va a hacer una pregunta desde aquí? ¿Sí? ¿Roxy? Pero no te van a escuchar, ¿verdad? No escuché. Voy a levantarlo. No, yo quería más bien comentar sobre el número de líneas. Nosotros estamos, siempre decimos a nuestros estudiantes, que trabajan de cuatro a cinco oraciones, y cantan. O sea, ¿estaban haciendo la relación? Porque también, cuando uno les dice que escriban poco, pueden explicar el líneas, y es una única oración, o cuanta copa es un párrafo. Y una oración que no tiene la estructura. Lo que hacemos es, bueno, entre cuatro y cinco oraciones compuestas, que van a formar un párrafo académico, desde una línea lógica. Entonces, uno sí los obliga a poner, porque si tienen diez líneas, pero además solo tengo tres oraciones, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, como una técnica, también contar el número de oraciones, partiendo de que la oración, en el sujeto verde complemento. Muy bien, ella sí hizo la tarea. Muy bien, gracias, excelente. Bien, continuamos entonces con el siguiente punto. Vamos a ver. Para avanzar un poquito con el siguiente punto. Bueno, aquí es un poco la tarea, lo que les explicaba, cómo empezar. Yo después les puedo facilitar este material, entonces no se preocupe, pero sí quiero que aprovechen como para hacer sus aclaraciones. Por ejemplo, yo empiezo un escrito y me pregunto, ¿qué? ¿a quién? ¿para qué? ¿por qué? ¿y cuándo escribo esto? ¿Ok? Si no me he preguntado eso, difícilmente voy a llegar al producto final, ¿verdad? ¿Cierto? Tengo que saber qué. El ensayo puede ser un tipo de documento específico que me estén pidiendo. Yo puse ahí unos ejemplos, pues, que nosotros usamos en nuestros cursos de comunicación, y los estudiantes deben redactar diferentes eventualmente. Ensayo académico o literario. Un informe técnico, ya sea un currículum también, lo que me estén pidiendo, o una simple carta. Todos tienen ya toda una estructura, o bien un TFG. ¿Ok? Tiene ya su estructura. Ustedes ya saben cuáles son los componentes del TFG, qué deben incluirse, qué apartado debe tener. Ahora, recuerden, cada apartado tiene un inicio, un desarrollo, y un cierre. O sea, la introducción no es una introducción mera y que queda como en el aire. No, o sea, la introducción tiene un inicio, un desarrollo, y un cierre. Cada apartado de mi escrito tiene ese comportamiento. ¿Me explico? Entonces, siempre piensen en esa unidad de texto, del microtexto y el macrotexto, el completo documento que voy a generar. Ahora bien, ¿qué herramientas o técnicas puedo usar? Bueno, ahí tengo algunas técnicas, tengo el resumen, la síntesis, por ejemplo, en un párrafo de conclusión, yo puedo usar una síntesis, ¿verdad? En este, por ejemplo, en las herramientas, podría usar estas herramientas gramaticales, que me permite la sintaxis, la morfología, ¿verdad? La morfosintaxis, voy a decirlo así, el manual de estilo, que me están solicitando en mi trabajo final, y este, una guía también para la elaboración del documento que me están solicitando. ¿Ok? Y finalmente voy a tener un producto claro, preciso, asertivo y confiable. ¿De acuerdo? Y de lo esperado. Seguimos. Tengo ahí también el elemento que les decía de la estructura del párrafo. Las palabras, bueno, las categorías en las que hemos clasificado, ¿verdad? Las palabras en español. La frase, ¿cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Ahora apuntando a lo que decía Roxy. En una frase no hay un verbo conjugado. Hay oraciones, cuantos verbos hay, pero conjugados, o sea, ni el verbo averiguar, ni nadar, ni cantar, son verbos, son nombres de verbos. Entonces, ellos solo no representan acciones. Eso es un error también frecuente. ¿Ok? Entonces, los verbos conjugados, cuando ya tienen una persona, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres nadaron, eso es una oración. Solo decir nadaron es una oración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la compañera hablaba por lo menos de tres oraciones, es que ahí tuvo que haber habido tres verbos conjugados. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos dudas, repasamos la gramática del cole un poquito por ahí, o preguntamos, o averiguamos, pero eso es importante, porque es una constante práctica, reconstrucción y revisión de lo que ya hemos aprendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, vamos a poder construir nuestro párrafo. La siguiente imagen. Ok. Esa imagen, yo aquí traje un material, lo pueden, tal vez, pasar por ahí, traten de compartirlo, no creo que hayan suficientes para todos, pero ese material, igual lo van a tener en la presentación, pero es más o menos lo que quise construir, como para que vean, cómo tendrá la estructura, un solo, esto puede ser incluso solo la introducción. Ok. El apartado va a tener, por ejemplo, hay varias formas de ordenar las ideas, yo puedo hacer un esquema, un orden de ideas, qué sé yo, que se me ocurra la introducción. Bueno, voy a tener una idea principal, y de esta idea van a generarse tres ideas secundarias. Entonces, yo le puse aquí el número uno, o sea, le pueden poner A, B, C, etc. ¿Verdad? Y hay varias estructuras. Ahora, estamos partiendo acá, de que tenemos un inicio con un primer párrafo, ¿verdad? Vean la estructura del párrafo. Aquí puede haber en ese inicio, un enunciado, una afirmación, un concepto. Estamos iniciando el escrito. ¿Ok? ¿Han hecho esa reflexión ustedes? O empiezan así como inspiración divina, como los libros bíblicos, así empezaron a escribir. ¿No? No. Bueno, si no, el Espíritu Santo a veces los apoya, pero, esto es una ayuda, ¿verdad? Veamos esta matriz. Entonces, tiene enunciado, afirmación, concepto, en un principio, en su inicio, y puede ser uno o dos párrafos, ¿verdad? con las características que ya hemos venido revisando. ¿Verdad que es más sencillo escribir? Es mucho más sencillo, de lo que ustedes piensan. Párrafo, en ese caso, sería un párrafo expositivo. ¿Por qué? Porque estoy presentando, quizás, la idea generadora, ¿de acuerdo? Estoy captando la atención del lector, estoy presentando una idea, quizás, de resultado, de la información, de análisis, ¿verdad? Es expositivo. Entonces, aquí no se vale, me pareció, encontré, me di cuenta, ¿cierto? Bueno, y aquí, evidentemente, no se inicia con preposiciones, ni conjunciones. Nunca, el primer párrafo, de nada, ¿verdad? Veamos en el desarrollo. Yo aquí, más o menos, hice un esquema de dos ideas secundarias. Entonces, nuevamente, tenemos una estructura de párrafo. Vean ustedes, que en el párrafo 1.1, contengo una cita textual corta dentro de ese párrafo. El manual de APA de sexta edición indica que la cita textual corta va dentro del párrafo. O sea, si yo dejo la cita textual así, es como que yo, a ver, tuviera un álbum de aquellos, de calcomanías, ¿se acuerdan? Me pegaba ahí las calcomanías, y cuando las quito, al final me quedan todos los sellitos, pero nunca produjo nada. Eso es lo que pasa cuando excedemos las citas, y no hacemos relaciones, conexiones, correlaciones, no usamos conectores, no analizamos, no vemos causa-efecto, no vemos ninguno de esos elementos que queríamos en nuestro trabajo de reacción. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso vamos a usar párrafos narrativos, descriptivos, argumentativos, para poder complementar la idea generadora que estaba en el punto uno. ¿Ok? Y nuevamente es otro párrafo, ¿verdad? Pero está enlazado con esa idea generadora. Luego ahí tenemos conectores, también, ¿verdad? Podemos adicionar ideas, mostrar causa-efecto, ¿Ok? En la segunda idea secundaria, se me ocurre que puede ser quizás un párrafo descriptivo, entonces voy a mencionar características, ¿verdad? Del elemento o del concepto que estoy trabajando, por ejemplo. ¿Ok? Y en el cierre, por supuesto, un párrafo final para concluir. Es una síntesis o conclusión de la idea generadora. ¿Vieron? Entonces, nunca puedo pensar aisladamente. O sea, hasta ahí llegó mi idea y ya no dije nada más. Siempre tengo que hacer un cierre. Bueno, vamos al siguiente material. para que puedan ver más o menos de un informe académico, aunque les van a explicar ahora más o menos cuál sería el proceso del trabajo, pero básicamente tiene que tener algunas características. Describe aspectos de una investigación especialmente relacionados con los resultados obtenidos. Algunas características deben ser novedoso, redactarse con claridad y sencillez, precisión, ser original, ante todo. Y guardemos, ¿verdad? La honestidad académica en todo momento, ¿verdad? Especialmente en este proceso tan importante de trabajo de final de graduación. Continuamos. ¿Cómo se elabora el informe? Bueno, hay un proceso de preparación que fue todo el proceso que les indiqué. ¿Recuerdan el qué? ¿Para quién? ¿A qué? ¿Cómo? Bueno, la ordenación del material, yo comparo a un escrutinio de las fuentes que tengo, reviso si son confiables, si tengo todos los datos, si realmente las podemos encontrar, etcétera. Entonces, es un proceso previo a la escritura. Redacción. Vean que es el último proceso, ¿verdad? Casi. De acuerdo con el esquema que me están dando, hay una revisión de ese primer borrador y como les dije, puede haber, dependiendo de cada uno de ustedes, de la extensión del trabajo, puede haber más de tres borradores y no se asusten por eso. Eso puede suceder. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y para revisar un poco, aquí les describe un poco más en qué consiste un poquito cada apartado. Vean que, por ejemplo, hay un marco de referencia, ¿verdad? Que es cuando hablamos de antecedentes, de esa investigación y procesos, ya los compañeros abordarán quizás esos temas, posiciones teóricas o epistemológicas de las que habíamos hablado, ¿verdad? Un poco más fuerte en el informe. Podríamos ver otros elementos en la siguiente presentación. Por ejemplo, la estrategia metodológica que vamos a definir, cómo vamos a establecer ese análisis o discusión de esos resultados, qué correctores usaré ahí también. Vean que hay construcciones especiales, se hacen relaciones, también hay explicaciones. Y ahí usamos todas esas técnicas de redacción que las mencioné, los párrafos expositivos, los párrafos narrativos, los descriptivos, porque los descriptivos yo puedo tener datos, porcentajes, estadísticas, ¿de acuerdo? Narrativos, si es un narrar los hechos, ¿verdad? Que se diera un proceso, una investigación. Expositivos, viendo causas, efectos y otros elementos. Entonces, no estamos aislados del proceso mismo de la investigación. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Continuamos, hay referencias, hay anexos, también los anexos son materiales que usamos, que nos sirvieron para recopilar información, quizás, entrevistas también que podemos adjuntar y las ponemos siempre al final de nuestro proyecto. Algunos consejos finales que yo propuse, hay varios, infinidad, ya les di otros que podría darles más, ¿verdad? En el proceso mismo ustedes van a descubrir otros y entre ustedes van a compartir otros también. Ese es parte del proceso de ser estudiante, ¿verdad? Y la experiencia misma de trabajar un TFG. Pero básicamente, la argumentación debe ser lo más clara posible, la fundamentación también debe ser sólida, basada en datos precisos, por eso es que nuestras fuentes deben ser confiables, las entrevistas deben ser realmente, ¿verdad? Válidas, confiables. Cada conclusión debe apoyarse en datos específicos y voy a adelantarme un poco. Las conclusiones, por ejemplo, deben surgir justamente de los objetivos que planteamos, no pueden surgir así como del aire, ¿verdad? Algo que, recuerdan aquí el componente de coherencia. Sería incoherente, ¿verdad? Presentar una conclusión si nunca se desarrolló, nunca se vio dentro de mi proyecto. Entonces, uno descubre trampa ahí. A veces descubre, ¿verdad? Plagio y otras cosas feas que hay por ahí. Claro, porque no tenía relación con todo lo que ha venido trabajando y puso eso ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo son técnicas, pues viables para detectar unos elementos también que están por ahí. Parte de la honestidad académica es eso. No puedo crear esas conclusiones, tienen que surgir de todo el proceso, de los datos, ¿verdad? de los resultados y esos mismos surgen de los objetivos que planteamos. ¿Ok? y eso es parte de ser honestos. Un buen informe es más que opiniones, debe contener hechos concretos. ¿Continuamos? Luego tenemos otros como, bueno, más exponer, debe demostrar, la extensión es proporcional al objetivo, al proyecto que estamos hablando, porque, como decíamos, no era hacer, hace poco hubo una crítica, ¿verdad? también ahí estaban hablando Iván Molina, estábamos comentando sobre la extensión de tesis. O sea, realmente una tesis es buena porque tiene 500 páginas y no le quieren pagar al filólogo para que le revise 500 páginas. Entonces, o sea, ¿verdad? Todo es un inversión. Yo lo digo porque desde mi perspectiva es la otra, ¿verdad? Pero, pero qué interesante. Entonces, uno se cuestiona, ¿qué tanto es la extensión? Bueno, lo que va a abordar justamente es desde sus objetivos, ¿verdad? A partir de ahí ya vamos definiendo pues qué extensión podría tener nuestro trabajo e investigación. El estilo debe ser sobrio. Vamos a ver, continuamos, por favor, con los próximos consejos. Usar frases cortas, sencillas, concretas, ser precisos. Ven, todas estas informaciones ya se las conocen, ya saben que es redacción, ya saben que es ser preciso, conciso, ¿cierto? Sencillo. Deben cuidar aspectos de ortografía y puntuación interna en sus párrafos también. Y las citas sexuales, bueno, aquí hay María y Ana, ¿verdad? Esas son las cortas, van entre comillas, dependiendo del manual de estilo que estemos utilizando. La próxima presentación, por favor. Ok, usemos el principio de corrección como parte de nuestro trabajo diario en nuestros escritos. apegarse a las normas idiomáticas, evitar los visos del lenguaje feos, esos que ya les mencioné y que les puedo dar un resumen si quieren y buscar otra información ustedes también en diferentes biografías para mejorar nuestros escritos. Además, también tenemos otras recomendaciones. Por ejemplo, esta redacción debe permitir al receptor del informe científico constatar la veracidad de los datos. Si en todo este proceso nuestra redacción es muy clara, es muy precisa, muy consista, muy honesta, ¿verdad? Refleja realmente lo que estamos encontrando en nuestra investigación, va a ser muy clara. ¿Ok? Ok, nuevamente los estándares que nos piden, ahora está el APA de sexta edición, pueden variar dependiendo del estilo que nos soliciten y finalmente creo que ya estamos terminando. Aquí lo que cita es un poco los elementos del documento, pero ahí podríamos adelantar un poco, compañero, para revisar quizás un poco más. No, un poco más. Ok, los resultados. Se presentan con detalle los datos, describimos ampliamente los experimentos o hechos, etcétera, se analizan los datos, pero sobre todo se redactan en pretérito o en pasado y en forma clara, detallada y ordenada. ¿De acuerdo? igualmente sobre las conclusiones, Sebastián, por favor, más adelante, deben estar respaldadas por los resultados que obtenimos, se deben evitar esas generalizaciones de las que les mencionaba, ¿verdad? o no deben repetirse los resultados en las conclusiones, ese es otro error del estudiante, repite lo que ya encontró en las conclusiones, eso no es así, las conclusiones es como la respuesta a los objetivos, ¿verdad? O sea, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo? Eso era, eso se inscribe en las conclusiones, deben estar relacionadas con esos objetivos y se redactan en forma impersonal y en presente histórico, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, las referencias debemos cuidar que tengan todos los datos, las fuentes que ustedes utilicen tengan todos los datos para que puedan cumplir con todos los derechos de autor y todos los elementos que nos exigen en la universidad académica en la universidad, ¿verdad? Las notas al pie no se usan excesivamente, son específicamente para ampliar alguna información que puede no estar directamente relacionada con el tema que estamos tratando en la investigación, pero que puede ser de interés para ver un antecedente, para entender, ¿verdad? otra idea o un buen concepto, entonces es importante incluirlo en una nota al pie, pero no abusar de ellas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya otro elemento más y ya estamos por finalizar. No, más despacio. Ahora sí, yo les dejo la tarea a ustedes porque es hora de empezar a escribir, ¿verdad? Para que lo hagan ustedes. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la señora Monjía, cualquier consulta adicional que tengan por cuestiones de tiempo no las vamos a evacuar acá, pero lo pueden hacer directamente con ella. Y los invitamos al refrigerio o a ser en el comedor, sí, por favor, de manera respetuosa les pedimos que regresen puntual para continuar con el programa. Gracias. 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 Gracias.